Muy buenas, aquí estamos con toda la mala cara, a ver si no me da el sol, ahí está mejor Que hoy he venido para Sevilla a entrenar con Ale para la media maratón, el reto solidario que tenemos en la media maratón de metros por alba Aquí abajo os dejo el enlace para que sigáis haciendo Visum, que por cada eurito que donéis nos comprometemos a correr 10 metros de la media maratón Y el objetivo es que lo arriesguéis con vuestras donaciones y llegar hasta los 21 kilómetros que es la media maratón Así que nada, a ver por donde anda Alejandro y al libro Bueno, aquí estamos con el director de Vasito Derecho, el programa top de Radio Giralda FM Preparándonos para la media maratón, ¿me da Alejandro? Ahí estamos, para lo que se pueda Había cambiado, no, es que esto es top, cambiado esto y todo Estamos por esta lado Y nada Estamos ya conmemorativas Estamos ya dos semanitas Los últimos entrenos Y nada, es mucha pena Y luego porque la gente manda dinero al Visum Claro, el número no me lo pido algo que no me acuerdo Lo ponemos después de por debajo ver el vídeo Ahora lo colapone Y nada, esto es como el último kilómetro Vamos a ayudar Ya que vamos a hacernos otro sacrificio Háganlo ustedes también Por favor, hombre, por favor Nada Nada, con muchas ganas ya que llegue el día 30 Ahí está Al lío Yo creo que esto es digno de misión Alejandro Dígamelo Seguimos corriendo por aquí Llevamos ya no sé cuántos kilómetros Yo sigo ahora mismo, vamos a usted Llevamos ahora mismo unos 13 minutos corriendo Y llevamos dos kilómetros Vale, pues nos vamos a encontrar a un hombre en bici Totalmente vestido de ciclista Juanes Ruiz de Lopera, el cielo te iluminó Ahí está Sevillanas antológicas Escuchándola Maravilloso, espectacular Ya hemos sordiado hoy Vamos a seguir buscando A ver si ya aparece Juanes Ruiz de Lopera también Ojalá En vallita Vamos Corriendo por aquí Juanes Ruiz de Lopera La gente de verdad en el parque Miraflores Ahí Empezamos entrenamiento jugando a este hombre Vamos a terminar La maratón de Nueva York Se hace para En bucle Toma nota de la asociación de atlas Por si quiere que vayamos allí a Si quiere buscar los motelitos por aquí Nostalitos Nosotros nos ponemos nostalitos De dos estrellas Y nos ponemos La hamburguesa Y el parrito caliente Y corremos nosotros Que haga falta Bueno, salud Como en este ya hemos terminado Ya por nada Vamos hablando Madre mía Contería, estoy hasta cansado Bueno Después de entrenar ya con Ale Hemos corrido aproximadamente una horita Bueno, aproximadamente una horita Y además ya con nuestra pedazo de camiseta De metros por atlas Aquí debajo voy a poner el visum Para que sigáis haciendo donaciones Y bueno Ya para casa Y con ganas Con ganas de que llegue la media maratón Y poder correr con Ale Poder encontrarme con Borja Con Paco Con Juanjo Y más cositas Y más cositas Así que nada Se ha quedado un buen día para correr Vamos Bueno